Bueno, pues, si se termina muy bien, va a chavar primero a estar. 24'50 para los bandestantes. el chaval quinta con 24,71 la está muy muy justa para el final porque está vencido nadie en primera con 24,78 lo que parece más que más claro es que cuando el chaval como vintas te famous Gracias.